Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos de Pixero, que es para aca, ok, ok, espero que les guste mucho Pizza Hut, ya saben ustedes, esta moto no corre absolutamente nada, vamos Písale, písale por favor No, no puede ser la pizza gratis, tenemos 4 minutos con 25 segundos exactamente para entregar 4 pizzas 4 pizzas, o pizzas, vamos, vamos, vamos Señor, ya llegué, señor, señor Haz para el otro lado, ok, acabo de entregar una, se fue para allá, pero lo siento, señor Vamos, nos faltan 3, nos faltan 3, donde está el otro, donde está el otro Y la otra persona, a ver, a ver, rápido, 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 eh, aquí hay uno No, y el otro, y el otro, no puede ser amigos, no puede ser, no puede ser, donde está, donde está la otra persona, o no se la entregué bien, a ver Vamos nuevamente Corre, esta moto no corre nada Vamos Aquí, ahí está, oh, 16 dólares, soy millonario, sí Eh, nos faltan 2 pizzas Pero no hay gente, no hay gente, en serio, no hay personas, no quieren pizza, déjenme aquí en los comentarios si ustedes quisieran una pizza Yo sí quiero una pizza, se me acaba de antojar, pero aquí la gente de aquí no quiere Oh, no Vamos, 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 ¿por qué me llaman ahorita? Estoy ocupado Simón, Simona, la mona, ocupo otro pedido, rápido, rápido Miren, aquí es donde trabajamos en esta pizzería Ok, excelente, tenemos, tenemos más, tenemos más Vámonos, vámonos Eh, nos volvieron a dar 5 minutos, perfecto, perfecto Para entregar 2 pizzas más La siguiente dice que es por esta zona Oh, no Vamos, vamos Somos los pizzeros más veloces de la ciudad, ¿saben? Ahorita voy a poner nitro a esta motocicleta y van a ver cómo va a volar, vean, vean, qué guapo Hasta me contratarían para venderles pizza, ¿no? A ver, señora Tenga, 22 dólares, Simona, la mona, vámonos Siguiente Estos, estos rápidos y furiosos, amigos Oh, no Eh, no salió Vámonos Es que esta moto ni siquiera corre Vean esto Uh, vamos, vamos Una pizza, una pizza en 4 minutos Voy para allá, voy para allá Los viernes van a ser días de mods Eh, mods random Que espero que les encante, que les guste mucho Y si es así, compartan mucho, pero mucho este video Suscríbanse si son nuevos en este canal Y síganme en todas mis redes sociales Ya que es muy importante Y yo sé, pensaron que no iba a subir video Pero no, aquí estamos con todo, amigos Eh, tome, señora 11 dólares, usted me dio menos, eh Usted me dio... Oh, no, lo siento Sorry Ocupamos ir al restaurante Pero hay más Creo que hay más restaurantes O simplemente hay uno Ok, al parecer simplemente hay uno O al parecer Estamos trabajando nada más en esta zona Perfecto, excelente Vamos, vamos Y sí, amigos Para los que pensaron que no iba a subir video Se equivocaron Sí, aquí está el video Eh, se han de preguntar ¿Por qué no subí video en dos días? Yo sé que a muchos se les hace extraño Y se pueden haber videos anteriores del canal Y les agradezco Pero es por temas de la escuela Y cosas así Entonces no tenía suficiente tiempo Pero ya andamos aquí, amigos 5 pizzas Entrega de 5 pizzas No manches Vamos a ir a rutas diferentes Vamos a entregar Vamos a entregar ¡Vamos! Con permiso, con permiso Acá tengo, tengo el primero Tengo el primero Quisiera otra moto más rápido Por favor, ojalá me... Me den un ascenso Y me regalen una... Una moto más veloz O algo así Vean esto Tiene motor de podadora Llega, señor Tenga ¡Oh! Su pizza, 21 dólares Simón Simón, vamos Uy, por aquí tengo que subir todo esto ¿Qué traes? ¿Qué traes, carnal? A ver Dice que es derecho por aquí Voy a encontrar Ok, es por arriba Ok, excelente Pero primero Antes de todo Le voy a entregar a una persona Que está por aquí Dice que está por aquí abajo Ok, ya la vi Ya la vi Es esa De ahí me voy a subir Hacia arriba Para entregar las otras pizzas Bien agresivo Bien agresivo Oh, oh, oh No manches, no manches Uf, 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 uf Vamos, vamos, vamos Ahí va, señor ¿Vieron eso? 24 dólares Esto sí es trabajo, amigos Vamos, vámonos Aquí debe haber otra persona Vean, se cambian de posición y todo Para hacerme la vida más difícil Tres pizzas Dos minutos No manches, no manches Música tensa, por favor En 3, 2, 1 Vamos Tin, 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 tin Ah, no, esa es de circo, ¿verdad? Tin, 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 tin Vamos, vamos Aquí, lo veo, lo veo, lo veo Ahí le va, señor Tun Uf Bien profesional esto Siguiente Oh No Acabo de tirar una pizza Me la van a descontar Señor Ahí le va No Cero pizzas No completamos el trabajo Esto Es un fraude, amigos Se cambiaron las teclas De entregar De poder entregar las pizzas Y Se colocaron al revés Ahora Oh, no manches Uf No, les digo Yo soy bien profesional en esto, amigos Me pueden contratar para pizza hood Pizza dominos Ya saben Little Caesar Eh Así no se pronuncia, creo Aquí llegamos Listo 5 pizzas más Me pueden contratar también para entregar pizzas en el Oxxo En el Kiosco No se Si ustedes los conozcan Por aquí Vean Vean esto Uf Cuidado, cuidado Ahora si lo voy a entregar Bien, amigos Van a ver ustedes He practicado toda la vida Para hacer pizzas Este era mi sueño Mi meta Por aquí lo tengo ese señor ¿Qué onda, señor? Ya llegué Uf Ahí le va No manches Acabo de tirar otra pizza Señor Ahí está Gracias 12 dólares Si es que Tiene razón, amigos También lo voy a No, acabo de tirar otra pizza Me van a correr Me van a correr En serio Listo, acabo de ponerme nitro Esto va a despegar, amigos Aquí tengo otra persona Uf Vamos, vamos, señor Ya llegué Espero que sea el lado correcto Ahí está Uf 19 dólares Perdí 3 pizzas, amigos Creo que todo esto me lo descuentan al final A mi check o algo así Vean esa superpotencia Que le acabo de meter a la moto Uf No, me caigo Uf No, ¿qué? Mi moto No puede ser Me han robado No Va a ser que me atropee ese camión No es cierto, amigos No hice que me atropellara Sino que voy a esperar que me lleve a la pizzería Que es acá derecho Vamos Corre, corre ¿Cuánto dinero he recolectado? Algunos Eh 20 por 5 100 Ya vendí como 15 pizzas 300 dólares Más o menos Vean, allá va la competencia Vean eso Es el de pizzas dominos Déjenlo, agarro para golpearlo A ver Un carro, por favor Vamos, vamos Ahorita te lo devuelvo Tengo que alcanzar ese de pizzas dominos, amigos Está haciendo la competencia por mi zona Si saben que eso Es ilegal Vámonos, vámonos Ya lo vi, ya lo vi No, no, no No se la va a acabar el de pizzas dominos Me pusieron policías Y aparte me aventaron un cholo Lo tengo, lo tengo a la vista Oh, no Es un carnal de pizza hot ¿Dónde está el de dominos? ¿Dónde está el de dominos? Se me fue Se me fue Ni modo Era su día de suerte Era su día de no desaparecer, amigos Pero ahorita Ahorita Vamos a encontrar No, no, no La poli La poli La poli La poli Por aquí, por aquí, por aquí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Yes, 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 yes Excelente Vamos a perderla Es que miren Ellos vienen a pie A lo que estoy viendo Los polis Uy, me van a ver, amigos Ahí vienen Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Me voy, me voy No manches Por robarme un carro En serio Tanta persecución Y todo, amigos Por un carrito Que parece un huevo En serio Oh, lo siento, señor Cinco pizzas, amigos Cinco pizzas Modo turbo Vamos a ir a los lugares Más lejanos A entregar estas pizzas Lo tengo Perfecto Vámonos Siguiente Tome, señor Oh Ahora somos de pizzas Dominos Les dije, les dije Es que yo trabajo Con todos, amigos Con los del Oxxo Pizzadominos Little Caesar Pizza Hot Eh No sé No sé qué más Pizzarías existen La verdad Simplemente conozco Estas tres Oh, no manches No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Uh No, 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 no Esto simplemente lo van a ver aquí, amigos Conmigo Siendo un piloto profesional De entregador de pizzas Volador y todo Volador de papantla Vamos aquí Tome, señor Su pizza Simón Oh, no manches Siguiente, siguiente, siguiente Oh Eh, ¿qué traes? ¿Qué traes, carnal? Déjame entregar la pizza Aquí Tome, señora De nada, de nada Ya sabe Cuando quiera Llámenos nuevamente Al 008832 Por aquí Uh Modo turbo, eh Esto vuela ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que es por aquí El día que ustedes conozcan un volador Que venda pizza En su moto voladora Me dicen Por aquí Ah, ok No es por aquí No es por aquí ¿Cuánto tiempo queda? ¿Tres minutos? No hay imposibles No hay imposibles Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Vean este truco Uh Perfecto, señora He llegado Oh, señor Tome, 26 dólares Me dio Vean esa persecución ahí Vamos, tenemos que ir al restaurante Que nos den más pizza Uh ¿Vieron eso? Uh Reflejos, amigos Uh Ahí está, ahí está Perfecto Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado Que les haya encantado mucho Si es así, ya saben Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Suscribanse o no En este canal Y de verdad Compártanlo Compártanlo mucho Den un gran like Si les gustan estos videos de mods Ya saben Apóyenlos Empezaré a traer nuevos videojuegos Que van a estar bastante cool Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias.